hola hola chicas qué tal cómo están bonito día para todas ustedes bueno pues el día de hoy chicas les traigo varios diseñitos de uñas súper naturales muy bonitos elegantes discretos para todas aquellas personitas que les guste este estilo pues ya saben que les invitamos a que formen parte de nuestra bonita familia cada semana yo les comparto vídeos nuevos de recopilaciones de diseños de uñas y pues bueno miren este por ejemplo fue uno de mis favoritos me encantaron muchísimo en realidad yo siento que no solamente tuve un favorito en esta ocasión siento que todos todas chicas en lo personal a mí me gustaron mucho realmente mi estilo de uñas es como este súper naturalitas sencillitas con un poco de decoración pero sin exagerar chicas así que pues bueno a mí en lo personal me encantaron espero que ustedes también chicas pues yo hace yo hago estas recopilaciones ya saben que pensando en todas ustedes que les guste que disfruten este contenido chicas así que pues déjenme saber en los comentarios qué les parecieron las ideas que nosotros elegimos en esta ocasión vamos a encontrar algunos diseños muy bonitos también coreanos o asiáticos chicas miren como este se me hizo súper padre muy sutil muy elegante este otro ni se diga chicas también me gustó muchísimo últimamente los diseños de trazos con las en las uñitas un poquito como que abstracto se ven muy bonitas pero también vamos a encontrar otros diseñitos con encapsulado con baby boomer con obre la verdad es que no sé chicas a mí me encantaron estos diseñitos esperamos que ustedes también y pues si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta el contenido que estás viendo les invitamos a todas a formar parte de nuestra hermosa familia cada semana chicas yo les comparto videitos nuevos de lunes a sábado así que no se los pierdan también por aquí vas a encontrar varios diseños varios vídeos perdón de moda y de tendencia por si buscas conocer la ropa que está en tendencia o aprender a combinar o inspirarte para combinar alguna prenda que tienes en casita y que no sabes cómo utilizarla pues te invitamos a que te quedes a ver este vídeo y que pases a nuestra galería en la cual vas a encontrar todos todos esos videitos muy bonitos chicas pues de mi parte sería todo fue un gusto estar aquí con todas ustedes gracias a todas las personitas que se toman el tiempo de escribirnos también gracias a todas las personas que nos dejan saber de dónde nos están viendo así que en esta ocasión les quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personitas que me ven de españa de verdad que tenemos muchas personitas de por allá así que saluditos y por supuesto a mis hermosuras de aquí de méxico ya saben que las quiero muchísimo así que chicas gracias por ser parte de esta bonita familia por ayudarme a que este canal siga creciendo día con día